Y en medio de las celebraciones de fin de año, hay quienes deben dejarlo todo de lado para dedicarse a cuidar a quienes lo necesitan. Les estoy hablando de los héroes de Bata Blanca, personal de la salud siempre dispuesto a darlo todo, y quienes reciben la medianoche en medio de historias que escriben esperando un final feliz. Mientras muchos celebrarán el día de Navidad en sus hogares, otros permanecerán atentos a sanar y a cuidar la vida de los pacientes que luchan contra el coronavirus y otras enfermedades en los hospitales. Estos guerreros de primera línea tendrán un largo 24 de diciembre, esta vez sin un abrazo o regalo de sus familias. Navidad es, a pesar de la pandemia, una fecha que recobra su color en la ilusión de poder compartir, aunque sea en la distancia, una palabra de afecto con quienes amamos. Siempre he tratado de compartir estas fechas con mi familia y en esta ocasión no lo voy a poder hacer. Entonces, a pesar que es un poco duro también, pues sé que ellos están bien, están a salvo y yo también estaré aquí pendiente de mis pacientes. En muchos hogares, como es costumbre, se compartirá alrededor del arbolito de Navidad, con una cena y la apertura de los regalos, mientras que estos hombres y mujeres estarán lejos de esa alegría para seguir luchando contra esta letal pandemia. Desde que empezó la pandemia no veo a mi familia, pero pues igual también me, digamos que me satisface un poco estar acá y poder ayudar a nuestros pacientes, poder estar compartiendo con ellos, porque igual sé que para nosotros es un poco difícil estar acá, pues para ellos también lo va a ser, estar lejos de su familia. Este virus no da tregua y los enfermos requieren asistencia médica las 24 horas. Se le rompe uno el alma, se le rompe ver que aquí están atendiendo personal contaminado con COVID y lógicamente sus familias allá, esperando que después pueda llegar un saludo o al menos un abrazo de Navidad para ellos. Que los quiero mucho y que ellos saben que de corazón estoy allá, que nos veremos en los próximos días si Dios lo permite y que estamos pronto a que esto acabe. Tenemos muchas esperanzas. Boyacá ha registrado 1.186 contagios en personal médico, donde lamentablemente han perdido la vida dos de estos héroes. Mientras tanto, no importa si es 24 o un día normal, su corazón siempre está dispuesto a servir y a salvar. Y estarán esperando a que llegue la medianoche para pedirle a Niño Dios que todo esto termine pronto. Dentro de los municipios que han decretado toque de queda se encuentran Villa de Leyva y Tunja. En este último, las medidas regirán los días 24, 25, 26, 30, 31 de diciembre y 1 y 2 de enero del 2021, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Desde Tunja, Jairo Niño, Noticias Caracol.